Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no has conmigo ¿Qué dirían si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y el coco pulpo al alcohol Levanto tu pan y dame la vida